Bienvenidos al Teatro de Mother Goose Club. Soy Luke y voy a ser el Hombre Araña. Soy Natalie y voy a ser Elsa. Soy Katie y voy a ser Rapunzel. Y yo soy Arthur y yo voy a ser Superman. ¿Listos? ¡Vamos! Hoy voy a ser el monstruo de la manta. Me voy a disfrazar para asustar a mis amigos. Ellos ni se lo imaginan. Ok, ¡vamos! ¡Boohoo! ¡Boohoo! ¡Ahora asustemos a alguien más! Un pastel, un pastel ¡oye pastelero! Haz un pastel lo más rápido que puedas. ¡Boohoo! ¡Boohoo! ¡Aah! ¡Aah! ¡A! ¡Ajajajaja ! ¡Jajajaja! 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 ¡Gracias por acompañarnos en el Teatro de Mother Goose Club! ¡Adiós!